¿Es verdad que se parezca con un papel? No. Ya, ya iniciamos. ¡Ya está igual! ¿Cómo era lo mismo? ¡Venos de rico! Esta tarde nos encontramos desde el Torta Lucho. ¿Qué más con nuestro compañero Alberto Enrique? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, estoy muy bien aquí. Como mencionas desde el Torta Lucho, a este gran evento, homenaje a el Torta Lucho de Verde, con grandes invitados en el Torta Lucho. Oye, ¿qué más? Grandes invitados, vienen desde muy lejos, y creo que han vivido algunas experiencias, no, nada menos, y presentamos, pues, a algunos de ellos, Sharely, Krista, y Conina, que está presente aquí, y Che Benito. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola amigos, bien, 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 gracias. Aquí agradecidos por el espacio, por el medio. Pues ya, ansiosos de que empiece este gran evento, el homenaje al señor Linterna Verde, en la nueva, en la arena GL, GDL, perdón, y este, pues, ya, ansiosos amigos, va a ser un, un, un gran cartel, hay muchos luchadores, vienen muchísimos luchadores de México, de Puebla, de muchos lugares, es un, un, un espectáculo que no se pueden perder, porque va a ser el primer nivel, carterazo que tenemos aquí, lucha por venir, lucha de nuevos valores, una lucha en jaula, va a ser un eventazo de vivo. Oye, pues, tenemos la primera refri que está en Guadalcara, no hemos tenido ninguna refri en Guadalajara de mujeres. Claro que no, y no la va a haber, mientras esté cocina, no va a haber otra como yo. Ya es la segunda vez que vengo aquí a Guadalajara, para mí es como mi casa, ¿por qué? Porque yo soy aficionada al equipo de fútbol de los rocinegros, yo soy, haz la camina. Aquí, por eso digo, aquí Guadalajara es mi casa, aunque el día es detrás de cámara, que no, como que no. ¿Cómo se siente el reto de los grandes rivales dentro del café, dentro del árbol? Así es, ya muy emocionada, la verdad, con las ángeles de ya estar arriba del ring, enfrentándose a la vida del señor, la verdad, ya necesito ver esa emoción de la gente también. Creo que ya está esperando la rubia. Sí, así es, ya venimos a lo que decimos, a subir a este ring, a demostrar de qué estamos hechos, y sobre todo, y lo más importante, es darle un buen espectáculo, por así decirlo al público, porque ellos al final de cuentas son los ganadores, son los que pagan su boleto para llevarse una buena conseja, más a una mujer, y eso es muy emocionada. ¿Alguna y en especial o en la acción? De lo que sea, la que caiga. ¿Cómo lo han recibido acá? Desde que vinieron desde muy lejos, ¿cómo los han recibido? Excelente, el otro amigo ha sido excelente, a veces ya comimos de aquí, con tantos lutos, es un buen lugar resplendable, ya nos estuvimos dando una vuelta por el centro, estuvimos paseando, excelente, una muy bonita ciudad, hay gente muy, muy, muy calurosa, excelente amigo, es mi primera vez aquí, y me estoy pasando increíble. Muchas gracias. ¿Cómo te lo estás pasando? No, increíble, la verdad, muy agradecida con toda la gente, con la promotora que nos recibió, desde las 10 de la mañana, que nos ha tenido un buen día, pero no nos había dado un culto tan específico como hoy, probamos una fruta que se llama, ¿cómo se llama? Es una mariquita que sabe a todas, que no va a la tupita, probamos una bebida, las tortas de aquí, que están riquísimas, la verdad, sí las recomiendo, no me la acabé, y miren, eso yo en Tragona, están súper grandes, yo no me acabé la fruta, pero 100% recomendable, y en Tragona, creo que más grande, no tuvieron, no bajan de las salatías, no, 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 Hace 3 minutos. Bueno, pues, mañana, pues, ya van a estar allá en izquierda de los documentos. A ver, si ustedes mañana también nos están presentando a las 8 de la noche, comienza la porcera día, en los documentos, también por primera vez, como hoy, también es la primera vez como de la tarde, y finalmente nos vamos con más increíbles. Así es, la verdad, muy emocionada de conocer tierras nuevas. Y, pues, los que faltan, la verdad. Bueno, ya conoces a algunos de los luchadores que van a estar presentes en esa jaula. Rayman o varios luchadores que están allí. Pues, de conocerlos, pues, son grandes estrellas, los he visto. Enfrentarme, pues, la verdad, no me ha enfrentado a ninguno que yo me acuerde, pero, pues, yo creo que hoy es un buen momento para sacar una buena lucha y empezar a que nos seguimos con todo, amigo. Oye, cuidado con Rayman, dicen que es el raquetazo más fuerte de Guajara. Pues, si lo creo, y, pues, cuando ya tengo una regla, pues, ya. Ya, 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 ya. Oye, ¿cómo te sirves? ¿Cómo están? Llegan para la arena de Guajara. No le conoces todavía la arena de Guajara, ¿verdad? No, todavía no conozco la arena, pero estoy muy contenta. A mí me encanta conocer nuevas arenas, conocer nueva gente, todos aficionados. Y, más que nada, como te lo dije, como yo ya soy de casa de Guajara, para que, pues, muy contenta, que espero que no sea ni la segunda ni la tercera, que sean muchos veces más en donde nosotros, donde los compañeros, nos sigamos viviendo aquí con la gente de Guajara. ¿Y cómo se siente bien? ¿Como se siente bien? ¿Crees que de una realidad, una verdad, y así, una verdad que yo, no sé, entender que estar muy grande? No, pues, la verdad es un peso muy grande, pero, nosotros hemos demostrado que sabemos llevar este peso. Y, al contrario, yo siento que somos una gran gran juan, y eso es el chiste de la misma dimensión, además. Y, así es como lo comenta mi hermana, pues, que es un peso muy grande, que no es cualquier nombre, como ya lo saben, pues, el señor Duracán está aquí de nuestro tío. Y, y es una gran responsabilidad, la verdad, porque, pues, hoy, en la actualidad, desgraciadamente, venían mucho las historias femeninas, pero, pues, nosotros venimos preparadas, por eso nos preparamos cada día, para venir a demostrar que las mujeres también tienen, pues, que, y pueden, sobre todo. Pues, más que nada, dejar el nombre de la dinastía también es de la razón. Y, pues, su familia, si el día de mañana, ya queden un poco estudiados, que ya han sabido algo de ella. Pues, la verdad, todos hemos expuesto a buscar videos de ella, y yo creo que no fueron actuales, pero, eso no nos achica, al contrario, eso nos hace luchar muy mal, por la dejan en alto la dinastía también. Y, así como, como te lo comento, pues, nos venimos con todo, y a demostrar que, pues, hay mil luchadoras grandes en la comunidad de México, que me encantó de llamar a todos los niños, y también, para decir, va a ser caso de espanto de aquí en Bajara. Perdón, perdón. Oye, platícanme de sus experiencias en la edad Nucalpan, que hemos visto, también, a la edad Nucalpan, y también, varias presentaciones a ti. Pues claro que sí, ahorita estamos trabajando, estamos buscando brechas, gracias a Dios estamos en muchos lugares, estamos bien movidos por toda la República, ahora sí, pues buscándole, agradecido con los promotores, con la gente que está recibiendo bien, pues buscando trabajo, amigos, buscando el esfuerzo que nos ha costado en nuestras carreras, juntos y por separado, y pues con mucha suerte, amigo. Sí, yo después de cuatro años me regreso a la Arena Nocalpan, yo también llegué a la Arena Nocalpan, le hice aquí a nuestras arenas, como en toda la República Dominicana, y pues ahorita, como lo dice aquí, hemos trabajado juntos por separados, y aplicando piedras y tocando puertas por todos lados para poder salir, pues llegar a más lugares de salón, ya tenemos todo cubierto hasta el número de todos los años, entonces, como ya tenemos, tenemos rechas disponibles para los que quieran, nos pueden buscar en redes sociales, o también, este, por WhatsApp, que ahí tenemos los números en nuestras portadas de Redense. Oye, aparte de la lucha libre, también es otro deporte, ¿puedo volver más? Yo he practicado fútbol, cochito, fútbol americano, béisbol, fútbol, un montón de cosas, pero sí, ya, pero me enfoqué más ya con la lucha libre que como rebelde, como luchadora no, porque siempre me dicen, ¿y por qué no luchaban? Porque yo ya empecé grande en este medio, yo creo que para poder tener unas buenas bases tienes que empezar desde pequeño, entonces dije, bueno, me voy como referi, pensé que era fácil, no es fácil, porque todo mundo dice, referi, se subió y cuenta, no es fácil, o sea, está complicado, tuve que presentar mi examen para poder que me dieran mi licencia como referi profesional, te cuento con mi licencia de la comisión, Entonces, y ya con este, en este deporte ya llevo cuatro años, entonces ya es el deporte que más me ha gustado de todos los que he practicado. Si a él le existe, ya se han enfrentado, pues entre ustedes, no nos opinan sobre eso, ¿es fácil? Pues la verdad no, porque ya conozco qué es lo que le hace falta a mi hermana, o qué es, dónde me puedo atrasar un poco más, ya diga que ella, conmigo, ¿no? La verdad, son unas luchas muy buenas que hemos dado ella y yo, y me gusta luchar contra ella, pero qué mejor, luchar en pareja, al que amarse. Y así como lo comentan, pues, no, no es nada fácil, porque pues al final de cuentas es mi rival allá arriba, pero eso sí, al momento de ser una rival ya muy conocida, me hace reforzarme a mí cada día más para lograrlo mejor, y sacarme con nosotros a todo, y sobre todo, acabar con ella, pues, porque allá arriba al final de cuentas, entonces vamos, somos rivales, somos familia, y también me gusta meterme mucho contra ella, pero pues, me gusta más de tenerla como pareja, y enfrentarnos desde la jefea. Muy agradable. Yo creo que es un poco más difícil de enfrentarse en Cataluña, porque a veces como que, eh, ser profesionales que no pueden hacer trabajo en la cena ya muy bien. Aquí es el jesimito de, no quieren las lastimades, como de, ¡ay! Pero no, arriba son las mismas, y abajo estamos todos los que yo, mi hermana, o mi hermana, como quieras decirnos. Ya, ya, rica, merecito de todo lo que a mí se las demás, y ya, ya, a la fin. Eso, es para la fin de semana y te despido. ¿De verdad? Oye, qué más, che, uno de, qué más, cuéntame, ¿cómo te convierces a tu personaje o con qué revisión de che? Pues, en realidad, el personaje es una idea de la arena Neucalpa, del libro LORG, el lugar donde yo, este, pues, trabajaba, bueno, sigo trabajando, pero por fecha, y de ahí que no me surgió la idea, fue algún proyecto que se les ocurrió cuando en entonces estaba muy de moda el Masterchef, ese programa de televisión. Se dio una idea, me la produjeron, me la agarré, y esa oportunidad se me dio, y me la agarré, y desde ahí, poco a poco hemos dado, como, el toque al personaje, hemos metido cosas, lo, lo tratamos de llevar, este, lo mejor que se pueda, siempre, amigo, lo importante no es pasando el respeto, ni al público, ni a la lucha libre. Se han dado cuenta que soy un personaje que, muchos le llaman de polémico, que lo ve con burla, pero los que conocen mi trabajo, se han dado cuenta que siempre me he bocado en sacar buenas luchas, ser profesional, jamás faltar el respeto al público, ni a la lucha libre de aquí. Las luchas siempre han estado de estar de una manera buena. ¿Habías luchado en la lucha en el campo de acá? ¿Alguien te conoces? Claro que sí, tengo muchos amigos que son luchadores, que los he conocido en el Estado de México, en la Ciudad de México, que son de aquí. Yo sé que aquí hay mucha calidad de lucha libre, yo sé que hay muchos, muy buenos luchadores, tengo muchos amigos que son de aquí, que no me han tratado feliz aquí, pero me han tratado feliz en México, yo sé que hay muy, muy buen nivel, en todos lados hay muy buen nivel de lucha libre, pero aquí es un lugar, aparte de los amigos, que es muy tradicional, la lucha libre, es algo que lo tienen muy arraigado y eso es bueno porque es un lugar que te anima a venir, a conquistarlo. ¿Puede requerirse al público que se vengan a la arena huacara, si quieres ver esto, no? Claro que sí, los invitamos, hoy vamos a tener una convivencia con todo el Estado, con todos los compañeros que son 126 luchadores, yo creo que jamás lo van a volver a ver en otra función, imagínate, 126 vienen de Puebla, vienen del Estado de México, vienen de aquí, vienen de muchos lados, o sea, entonces, es un trato, el que no se lo puede entender, el que no tiene y compra su modelo grande, que no lo van a volver a ver, va a haber lucha de mujeres, va a haber lucha en jaula, va a haber lucha de nuevos valores, niños, o sea, tienen que también apoyar a los que van empezando, ¿no? La convivencia empieza a las 6 y la función creo que está empezando a las 8 de la noche, no te lo puedes perder, va a haber música, va a haber redecanes, va a haber todo, todo lo que te puedas imaginar, va a haber hoy en la función. ¿Por qué en esta edición ha sido ser preferida en estos 2 años, siendo la única mujer? ¿Y si ha habido alguna mujer que quiera ahora ser igualar o ser igualita? Pues mira, yo vengo a hablar por poquita, las que vengan no me interesan, ¿sí? Porque yo sé, como siempre lo he dicho, a mujeres muchas, pero como yo ni una, por algo soy la mujer polémica, así que pregunta sobre tu vida, o demás, déjalo a un lado. No, mejor no me meto en problemas, ya le corrí, ya le corrí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No se creo que hayas. Gracias, gracias. Gracias, me estoy bien. Lo dejaste sin palabras, los estrellas, entonces los esperamos hoy a las 6 de la tarde, convivencia con todos los compañeros de la lucha libre. Recuerden, va a haber jaula, el homenaje al señor Linterna Verde, va a haber lucha de nuevos valores, lucha de mujeres. Entonces, no se lo puedes perder, y por segunda vez tiene la rafa y polémica aquí a Guadalajara, porque recuerden que Bocina es de Guadalajara y Guadalajara es de Bucina. Oye, pues nada más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y gracias por estar aquí en Tortas Luchos, espero que se vean pasando de gusto, y bienvenido, bienvenido a Guadalajara, espero que al terminar la función de lucha libre, se vaya con un buen sabor de boca. Claro que sí, claro que nos vamos todos con un buen sabor de boca, para empezar, cómo nos ha cogido la gente aquí, la gente de la torta de un sol, la gente donde hemos ido a comer, que nos ha reconocido, estuvimos en mi centro entrenando volantes, porque nada nos gusta, todos somos reales, estuvimos entrenando volantes, nos estuvimos tomando fotos con la gente, invitando a la gente que viniera, y creer que la gente aquí es muy calidad. Entonces, por mi parte y yo creo que por parte de los compañeros que estamos aquí, nos damos todo un buen sabor de boca, esperando a mi mujer regresar para las próximas funciones. ¿Almas palabras? Pues nada más, igual lo que dijo Coquina, los invitamos, estamos ansiosos de que empiece una gran función, este gran evento, y no se van a arrepentir de arriba. La verdad, igual, estoy emocionada de que yo empiece este gran evento, y pues yo no, ¿qué es la gente con mi vida? Con su luchador favorito, va a ser un evento totalmente familiar. Y sobre todo, también invitarlos aquí a Tortas Lucho, porque tienen las tortas gráficas de aquí de Guadalajara, o al menos un nuevo que me encantaron, y sobre todo, pues, nos encantaron. ¿Sabes lo más importante? Hasta él sonrió, ¿eh? ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo te sientes que los luchadores ven a robar las tortas? La verdad es que me da mucho gusto que vengan aquí y que prueben con las tortas, y que se la pasen muy dando gusto. Cuando quieran, están invitadas, ya saben, aquí... Aquí los esperamos con mucho gusto. Todos los luchadores aquí son bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Nos esperamos en la Navajara a las 6 de la tarde de convivencia! ¿Qué más? Pues su tarde de la lucha libre en vivo, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Así estén! ¡Nos vemos!